¡Egrito Mujeres! ¡Eso! Y llegó Arturo Caimes ¡Y los cantantes! ¡Oye, Marilón! ¡Angelita Rodríguez! ¡Ahí nomás! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pues no, qué, no! ¡Ay, hombre! ¡Egrito Mujeres! ¡Escrito Mujeres! ¡Escrito Mujeres! ¡Vamos a bailar en esta bonita noche! ¡Atrás de la pantalla, los cantantes! Viste que había borrado y me he enamorado Pues no quisiste saber nada de mí Tanto dolor, el amor me casalado Encadenaba tu forma de vivir Veíste, me quedaría Llorando por tu partida Por tus desprecios y malos tratos Una montaña me construí Tan alta que las estrellas Quedaron aquí a mis pies Por una de ellas borré tus huellas Ahora soy libre, vas, qué feliz Y ahora regreso Tumbando caña Tumbando caña Aunque me pidas que ahora regrese No me interesa nada de ti Tengo derecho a seguir mi vida Con quien yo quiera No he vuelto por ti Tumbando caña Tumbando caña No quiero hacerle esto que me hiciste Y me aprovecho de la ocasión Vuelvo al camino que preferiste Estoy contento con mi nuevo amor Y esa es mi historia Que es el sonido joven de la cumbia Cumbia Los cantantes Y aderita y clean Los cantantes Ahí nada más Estas palmas, estas palmas arriba Estas palmas, esta noche De ambiente aquí en esta bonita noche En el coque va Arturo Pémez Y los cantantes Que, 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 que Beatriz Lirara Y Gonzalo Hernández Estas palmas, estas palmas arriba Estas palmas familia Eso Es un cuarto de cuatro por ocho Solamente los dos Tu diecinueve y yo dieciocho Que joven es para el amor Que hasta anuncian en el televisor Que debemos tener paciencia Tú y yo bañándonos en sudor Por la pureza y la pasión De la adolescencia Y aquí estamos tú y yo Amando como nadie más La codita se nos cayó Que importa las chamanas Se acabaron los temores Me encanta ver el fin El diciembre y sus olores Se confunden con los que hay aquí Yo a mí El sonido con el De la cumbia Cumbia Los cantantes Cumbia Los cantantes ¡Abroso! 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 ¡Abroso!